Beso lésbico en Televisión Nacional, ay perdón, ese no era el titular, fue que me confundí Jorge Heredia y Nathalie Cabajar se dan beso apasionado, beso alicemos Tome una música romántica wey Beso ¿A qué? ¿Usted piensa que me va a intimidar? Vamos Heredia, no te dejes Bésalo, bésalo, bésalo a Ana Bárbara ¿Qué pasa Ana Bárbara? Saca tus encantos en palmeños Llévatelo A la Bárbara, cuidado Beso Uno tiene sentimientos, uno siente, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer Ana Bárbara? Besatelo Ana Bárbara A la Bárbara, a la Bárbara que va Besatelo No, Heredia, te estás viendo de todo Uy, no Derruba Hermana, me atropellé Doctor, por favor, doctor, venga Doctor, que me atropellaron al animador, compañero, ¿estás bien? Le cogiste las placas A mí se me hace un poquito denigrante Despectivo Que cada vez que Jorge Heredia protagonice cualquier escándalo Cualquier hecho Se le tilde de closetero O que cuándo va a salir de closetero Ah, y él parece que no sabe que ninguno de nosotros la vemos No es hétero Hasta que él con sus propias palabras no afirme ningún hecho No debemos ponerlo ni en certeza Ni mucho menos asegurar ningún hecho Está muy mal exponerle a la gente de esta manera Ni mucho menos recriminarle a la gente de esta manera Y por su igual discriminarle No está bien Hasta que el señor no diga Punto y coma Usted no opine Me está consumiendo la hipocresía Ayúdame Se me hizo muy jocoso este beso Genuinamente me encantó Es de Mesoalístico Bueno, honestamente Ay, no puedo Me está dando un ataque de risa bien insoportable Pero Genuinamente Bueno, el mensaje es ese Hasta que el señor no diga Punto y coma Usted no opine sobre nada Yo también me voy a tener Me voy a hacer Mesoalístico Ya está, la lágrima me salió Pero Me gustó mucho Lo que vi Genuinamente Bien jocoso Ellos dos Wow O sea Levantando el rating Levantando el show Así mismo hermanas Digo Así mismo Así mismo Hágalo Así Así mismo Diablo Te me dio un golpe Ya Recuperado Ya estamos acá al frente Ya 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 Ya